El hecho de haber ingresado a la maestría de Tecnología de la Información en Salud en la Universidad CES me ha dado una visión distinta de la aplicación de la tecnología de la información en un sector tan complejo como salud. La orientación hacia la innovación y el emprendimiento nos ha impulsado a pensar en nuevos proyectos como el de Realidad Aumentada en Neurocirugía y otros proyectos que venimos adelantando en un proyecto de innovación que se llama Ingenia. Esta maestría es diferente y la escogimos no solo yo sino la ingeniería biomédica de la clínica porque no tenía un enfoque netamente técnico sino un enfoque como ya dije de emprendimiento e innovación muy importante para adelantar y aplicar proyectos en el sector salud. Y la calidad de los docentes es absolutamente extraordinaria. Estoy a punto de terminar el ciclo de la maestría y todos los profesores han sido de una calidad excelente lo que hace que el programa sea extraordinario. Invito a los diferentes profesionales del sector salud, ingenieros, enfermeras, médicos, terapeutas a que se animen a estudiar la maestría de tecnología de la información en salud. El aporte que les da a los que estudien en este programa es bastante significativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!